A vuestro escepticismo con respecto al amor y a creer en algo Bueno, hoy me voy a tomar una licencia La verdad es que acá Fabio haya organizado un sorteo y ponga como premio mi libro Bueno, de alguna manera me parece un acto de amor, así que muchísimas gracias Fabio La verdad que casi me pongo colorado Un concurso Un concurso Que un concurso haya puesto como premio mi libro, la verdad que sí, me sonrojo Y bueno, qué decirle vos Miguel Ángel que preparaste tu exposición con mucho esmero, mucho esfuerzo Así que, bueno, para mí fue un... y todo este recibimiento, todas las flores La decoración, los cuadros de Maestro Quipildor Bueno, la verdad que sí, de alguna manera todo esto es un acto de amor Amor hacia la cultura, hacia nuestra cultura Así que bueno, muchas gracias a Julio Villafañi por haber generado esta atmósfera Acá a los dos moderadores, Fabio y Miguel Ángel Y a todos ustedes que vinieron, la verdad que me ponen muy contento Yendo a la obra en sí Bueno, esto contrasta con lo que acabo de decir Yo a San Palito lo creé Lo creé en un momento muy divertido de mi vida Muy divertido, irónicamente, digamos Yo estaba recién separado Había vuelto a vivir con mis padres Muy frustrado por algunas cosas Muy apegado, una relación muy estrecha con el alcohol, las drogas Y la verdad que era un momento muy triste de mi vida Y como yo siempre escribo, digamos, mi primer impulso Fue escribir con un tono más existencialista, digamos, romántico Quizá influido por la lectura de la juventud, del túnel O un poquito más adelante En la lectura de G.S., ya sea Demian, Lobo Estepario Entonces era un momento que de alguna manera me tentaba escribir de esa forma Así, más de un personaje oscuro que divaga Por las calles oscuras, se embriaga Digamos, un prototipo de un fracaso Digamos, una persona que ha sufrido un fracaso Pero en un momento es como que me iluminé Por llamarlo de alguna manera Alejé la cámara Y me vi que yo no era un personaje, un héroe trágico ni romántico Yo era un bufón Una cosa totalmente grotesca Que se paseaba por las calles, por los bares Y eso, digo, eso no es drama Yo no soy tragedia, yo soy comedia, me dije Y creo que ahí me retrotraje a todos esos años que estuve estudiando en filosofía y letras Puntualmente a la carrera de letras Que me llevó a la lectura de la picaresca De la sátira Cosa que quizás yo solo nunca hubiese ido a esos lugares Entonces, no sé, yo nunca me imaginé que hubiese podido leer la olla de plauto Jamás lo hubiese hecho solo Entonces creo que en ese sentido sí estoy agradecido con la academia Por más que haya una tendencia a criticarla Por parte de los escritores Que te estructura Pero si uno tiene una inteligencia suficiente Para separar lo bueno de lo malo Sí te puede llevar a algunos lugares Que quizás uno solo no iría Entonces Creo que, bueno, en ese sentido Estoy agradecido de haber pisado la Facultad de Filosofía y Letras Que me llevó esos textos Y que me dio lucidez Sin saberlo en ese momento De que el camino era por otro lado No una escritura de tono existencialista, romántica El joven Werther por las praderas caminando suicida No Es como que vi otra fase que a mí En la que yo digo Soy el bufón Yo soy el bufón de esta historia Estoy tirado ahí, tomando Sin rumbo Entonces, no, esto Porque en esta situación Yo estando viviendo con mis padres de vuelta Separado Es como que caí en un pozo depresivo Pero Encontré De golpe empecé a encontrar circunstancias Graciosas, pequeñas Como Me llevo al trabajo Un día Yo trabajo en la biblioteca En la Facultad de Artes Y mi jefe El gran Carlos Reynoso De hecho Me regla este anillo Y siempre lo uso para las presentaciones Porque No sé Una cosa mía Que me da seguridad para hablar Elocuencia Como es mi jefe Y Charly Reynoso Él me dice Porque yo en este proceso De tanta depresión Estaba asexuado Y yo le comentaba A mi jefe A Charly Le decía Che, mirá Bueno, rezale a San Palito A ver si se te para Entonces Ahí San Palito Otro detallido Otro despertador Digo ¿Qué es esto? San Palito Me parece genial Y empezamos a bozar el cuento Empezamos a hablar Directa reliquia Totem sacro Palo santo Y ahí le di Le di a la tinta Como que Bildor Le da ahí A la tinta El cuadro Y Sinceramente Cuando lo empecé a leer Me gustó mucho Digo No Esto va por acá Y así Surgieron Otras circunstancias Adversas Puedes decir Que A través de este tipo De literatura Experimenté La residencia La residencia Porque Por ejemplo Divino Parpadeo Que es una tertulia Entre dioses Surge Estaba en un departamento Con Con Amigos Supongamos Entre comillas Amigos Y bueno Estamos tomando Cerveza Y cocaína Y En un momento Yo voy al baño Y en el baño Me encuentro En la entrada En la puerta Del baño Me encuentro Con otro Otro tipo Me dice Estaba esperando Para entrar Me dice Esto Esto se toma un tiro Y cree que son Los dioses El Olimpo Me dice Y ahí Bueno Surgió eso De haber una tertulia Entre dioses Drogándose Drogándose Tomando Bueno Quizá tengo la oportunidad De leerlo el cuento Quizá para que No entiendan más De lo que estoy hablando Pero en ese sentido Los cuentos Surgen de situaciones Adversas Y vergonzosas Grotescas Porque de hecho Es un libro De sátira Es un libro Grotesco Subversivo Bueno Grotesco Y sátivo Por ejemplo Monumento Que recién Lo mencioné Al compañero Fue un episodio Que tuve Yo en el Parque Avellaneda De incontinencia Fecal Y bueno Hay Relato Cómo Cómo se construye Este Este monumento Que yo digo Que bueno Por ahí Fue un guiño De Del arte De la escultura Que merecemos Los tucumanos Así como se habla De Tenemos los gobernadores Que merecemos Tenemos la policía Que merecemos Yo digo Bueno Tenemos los artistas Que nos merecemos También Bueno Eso en cuanto A Que merecemos Que merecemos De la policía